Nuestra chica 999, nuestra agente 999, Lisandra Dietler, se fue directamente para Prefectura Nacional, aquí en la ciudad de Paraná. Yo creo que lo fue a denunciar a usted, por algún ilícito que ha hecho la zona de la Costanera Baja. No ha andado, pero bueno, uno nunca sabe. O tal vez los controles que estén realizando también en el río Paraná. También. De ha de ser eso, eh. Lichu, muy buen día, ¿cómo estás? Acá estamos. Acá estamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola. Acá está. Acá está. Acá está la nena. ¿Está la nena? Acá está. Lo que pasa es que ganó un minito, entonces me metí abajo del paraguas. ¿Qué haces ahí? ¿Qué te pasa? Si no se me va a complicar con el flequillo, chicos. Claro, claro, ¿qué haces ahí? Bueno, vinimos hasta... Claro, se va a complicar con el cabello. Así es. Vinimos hasta aquí con el río Paraná de fondo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en Paraná se suspendieron todas las actividades deportivas y entre ellas también las náuticas, aunque eran individuales, también quedaron suspendidas, inhabilitadas por el plazo de siete días. Hablamos con prefectura de aquí de Paraná porque andaban los comentarios de que gente salía de diamante donde sí está permitido o hay una apertura un poco más flexible y venían para el lado de Paraná. Es decir, seguían andando por el río. Bueno, hay que decir que desde prefectura nos han manifestado que ellos realizan controles, están extremando estas medidas. ¿Y qué es lo que pasa cuando llegan a encontrar una lancha o alguien que está realizando algún deporte náutico? Lo que hacen es pedirle toda la documentación en principio de la embarcación, luego decirles en este caso que no está permitido y esto entra en investigación con la justicia, la fiscalía federal, de la justicia federal. Y luego, si está de manera indebida, o sea, la circulación indebida, lo que hace es secuestrar la lancha o la embarcación en todo caso, ¿sí? O sea, que llega hasta el secuestro. Eso es lo que están realizando. Por el momento me desmienten este comentario, eso de que llegan de diamante y demás. Bueno, no han encontrado personas que estén circulando dentro de estos días donde no se puede andar por el río. Sí están controlando, pero más que nada han encontrado pescadores que viven justamente de la pesca. Sí, Lichu, aquí Sergio te va a consultar. Bueno, esa es buena noticia, ¿sí? Que no infringan la norma porque, bueno, prefectura te puede secuestrar hasta tu embarcación. Sí, y es lógico esto porque si se están haciendo controles en distintos puntos de las rutas de ingreso a la ciudad de Paraná, es lógico también que el río sea controlado y controlado dentro de este marco, ¿no? En este caso, Lichu. Claro, totalmente. Lo mismo que se hace, o sea, el mismo control que se hace por vía terrestre tiene que trasladarse aquí al río Paraná. Bueno, muchas veces hemos visto que se incumplen estas medidas porque, bueno, se tiende a pensar que no va a haber tanto control y demás. Pero prefectura tenemos que decir que tanto del lado de Paraná como también del lado de Santa Fe están controlando estas medidas y sobre todo que no ande gente ni en embarcaciones, ni en kayak, bueno, en distintas embarcaciones que también conforman o forman parte de actividades deportivas, por ejemplo. Muy bien. Hoy el río, te digo que más allá de que no se pueda tampoco, el clima daría, ¿no? Pero vemos un río muy tranquilo, ni siquiera pescadores se ven tampoco. Sí, sí, locos, pero no comemos vidrio, digamos. Sí, se practica el canotaje, pero obviamente todo esto quedaría restringido. Pero está suspendido, está suspendido, está suspendido. Aunque es un deporte individual. Sí, pero se terminó. Ahora todo vuelta para atrás. Se foja ceros aquí prácticamente en la ciudad de Paraná. Todo lo que es recreativo y deportivo, agua y terrestre en Paraná, no. Así estamos. Y vamos a ver porque ya en Colón hicieron fase 1 y no le fue tan mal y no vaya a ser que también sigamos retrocediendo. Apostemos a que no. Gracias, Lichu. Nada de Standard Paddle en el día de la fecha. Por favor, te pido. Nada de nada, de aquí directamente a la camioneta. Muy bien, un beso grande. ¿Con quién estás ahí de camarógrafo? Con Luquitas Balcaza. Entonces sí, veníte en Standard Paddle, vas a correr menos riesgo de que vengas a la camioneta del canal. Yo te lo pago, no te hagas problemas. Dale, un beso grande. Un beso, buena jornada para ustedes. Gracias, ahí está Lissandra Dieter con ese atorrante de camarógrafo. Bueno, ahí estamos en un día tan particular, pero más allá de la humorada del móvil, ¿qué hacemos con el móvil? Atención porque Prefectura te saca el navío. Venís en una lanchita, venís en una canoa y venís en un chate, venís para acá. Directamente está clarito. Por río, absolutamente nada. Por aire todo lo que vos quieras, por eso tenemos Entre Aire. Entre Aire conectamos internet por navegación por aire. Entonces ahí, si tenés avión privado, podés venir. No, si tenés la visual para que nosotros podamos ver nuestra antena, bueno, automáticamente vas a garantizarte una muy buena navegabilidad de internet en tu casa. 343-4801-767. Ese es el teléfono, 4801-767. Mandas un WhatsApp. Carlitos, conectame internet. Y es alta la antena para no verla. Tenés varias, tenés varias. Bueno, bueno, siempre hay algún hueco que no puede llegar. Pero bueno, por eso van y hacen las pericias necesarias previo a la conexión. Y una vez que están, te dicen, si funciona, dale que va. Arrivederci.